Las murallas reales se han engalanado esta mañana con los sonidos de ópera más típicos del siglo XVIII gracias al espectáculo que ha traído la carroza del Teatro Real. Los alumnos de quinto de primaria de los distintos centros escolares de la ciudad han disfrutado de esta cita cultural en la que han conectado con este género musical teatral. Mozart Revolution ha aterrizado en el patio de armas para poner patas arriba a centenares de niños que han recibido una buena dosis de valores basados en igualdad. El papel de las mujeres que en aquellos tiempos estaban en un segundo plano ahora toman la primera fila para reclamar por sus derechos. Ellas también pueden componer, ansian por esos aires feministas que estos pequeños se han respirado esta mañana. A través del guión que Ana Hernández Sánchez ha preparado, todos los allí presentes se han divertido. A la vista queda que no han perdido detalle de lo que acontecía en el escenario. Bien. ¿Te está gustando? ¿Qué es lo que estás viendo? Estamos viendo una obra de Mozart de cuando era ya pequeña y empezaba a componer ya sus canciones. ¿Y qué os parece que os traigan a estas actividades? Porque es muy divertida, se trata de la música, se trata también del piano, también de la clave del sol, que es muy divertida. Vaya, que hoy lo que estáis aprendiendo es una clase de música, ¿no? Sí. Estupendo, muchas gracias. De nada. ¿Qué estás viendo? Estamos viendo un teatro de Mozart. Sí. ¿Y te está gustando? Sí, a mí sí. ¿Qué es lo que estáis viendo? Bueno, ¿qué es lo que te ha gustado hasta el momento? El piano, cuando toca el piano. Gracias. De nada. Muy bien y me está gustando mucho. ¿La primera vez que viene a un teatro? Bueno, ya he ido algunas veces a Rebellín, pero a este primero. El primero. ¿Y qué te está pareciendo? Porque estamos escuchando música de otra época, que a lo mejor no es la que habitualmente se escucha a día de hoy. Luego también se está poniendo el papel de la mujer sobre la mesa y tal. No sé, ¿qué te está pareciendo todos estos mensajes que están trasladando? Está muy chulo. Lo que pasa es que no me sé las canciones, entonces, pues, no puedo cantar. Hay una en el papel que tenéis que cantar o algo, ¿no? La que apareces. ¿Y hasta qué hora vais a estar? No sé. ¿Y por aquí cómo lo estáis pasando? Bien, bien. ¿Te está gustando? Sí. ¿Y qué es lo que destaca? ¿Qué es lo que está llamando a la persona? Eh, no sé, el papel de las mujeres. ¿Te gusta este tipo de música? Sí. ¿La suena escuchar o la primera vez? La primera vez. Muchas gracias. De nada. Ópera en estado puro para que estos jóvenes se acerquen a este género que tanto desconocen. Pero la guinda del pastel, o mejor dicho, la sorpresa, ha sido cuando ellos han tomado las riendas. Durante algo más de una hora, la criada, el galán y la señora han interactuado con el público que ha estado muy participativo, tanto que ya nos cantaban algunas de sus canciones. Una actuación de Mozart. ¿Y qué? ¿Os está gustando este tipo de música? ¿Es la que soléis escuchar o estáis conociéndola ahora? La que hemos conocido en Dios. ¿Y qué bonita? ¿Te gusta o...? Bonita. Bonita. ¿Y a ti qué te parece? Me gusta. ¿Te gusta también? ¿Y aquí a la amiga? Me gusta. ¿También? ¿La vais a escuchar ahora a partir de ahora? Sí. Sí. Estupendo. ¿Y a qué hora ha empezado la actuación? No sé. Más o menos antes de la... No sé si a las 9.30 o a las 9.35. Vaya, que estáis aquí desde temprano, ¿no? ¿Habéis...? ¿Lleváis tiempo aquí? Sí, porque hemos salido de clase y hemos venido de López aquí. Y nada, ¿hasta qué hora estáis? ¿Sabéis más o menos...? No. Y bueno, ¿qué más queréis comentarnos? ¿Qué te está pareciendo el espectáculo? Genial. 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 Y ahora vamos a cantar esta canción que nuestra señor nos la ha enseñado. Ah, que os la han enseñado también en el colegio. Esta. Nos han enseñado la canción. Esta. Esta nos la he enseñado. Una señora de música. Y si os digo que me cantéis un poco, ¿qué me decís? Vale. Vale. Venga, pues vamos al lío. Vamos a calentar la voz antes. Tres. Empiezo yo y luego os voy a salir, ¿vale? Canten, canten sin parar esta música genial. Luchen por cumplir sus sueños, todos grandes y pequeños. El concierto acaba ya. Gracias, mi hija, puedo escuchar. Cultura musical. Parte de nuestra historia que no decae. Quizás los trajes de época sí, pero la carroza del Teatro Real ha llegado a Ceuta para trasladar esa nueva lectura acerca de los personajes femeninos en la ópera. Feminismo o igualdad, llámenlo como quieran, pero estos jóvenes se han llevado una clase magistral aprendida para sus casas.